Bien, vamos a empezar a nuestro curso de diseño instruccional haciendo un marco de referencia que nos va a ayudar a ubicar qué es lo que pretendemos hacer con el curso antes que nada tendríamos que tratar de identificar cómo nos aproximamos a este curso, dónde se ubica dentro de dos conceptos importantes que es currículum y diseño instruccional lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de definir y de diferenciar los conceptos que les comentaba, conceptos que tienen que ver con el currículum y con el diseño instruccional ya que hayamos definido y diferenciado estos dos conceptos, vamos a ver cómo lo vamos a integrar para poder llevarlos a un punto que podamos aterrizarlos en blanco y negro cómo lo vamos a aterrizar en el papel bueno, vamos a empezar diciendo qué es el currículum posiblemente no sea de su desconocimiento que muchos expertos que trabajan y estudian alrededor del currículum no se ponen plenamente de acuerdo con lo que es el currículum sin embargo, tenemos que tratar de entenderlo de alguna manera entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resolverlo utilizando dos aproximaciones la primera es mediante una definición que nos refleje el cómo se utiliza el término currículum según lo utilizan los líderes educativos por segunda en segunda instancia vamos a ir analizando ocho tipos de currículums que se identifican dentro de la práctica entonces, así tendríamos que el currículum una definición simple, sencilla se refiere a las habilidades y conocimientos que los estudiantes deben de aprender y los ocho tipos de currículum que habíamos comentado pues son los que están aquí uno sería y los vamos a ver uno por uno pero empezaremos diciendo que es el currículum recomendado sería el currículum escrito como número tres podremos tener el sustentado como cuatro el que se examina que es el currículum examinado el currículum que se enseña el currículum que se aprende en la realidad y tendríamos dos currículums que no son muy obvios no son muy explícitos pero que son muy importantes aquí estaremos hablando del currículum oculto y del currículum que es excluido bien como tipo de currículum pues tendríamos el número uno que es el recomendado que simplemente es el que los expertos en el área recomiendan recomiendan que sea lo que se incluya dentro de los planes de estudios casi todos los grupos profesionales disciplinarios definen su currículum y lo estandarizan para su campo la estandarización en los países en biodesarrollo no siempre es claro ni está definido depende de la disciplina pero cada vez la tendencia es estandarizarlo el número dos el escrito es el que se encuentra en el documento producido ya sea por el estado la escuela o el mismo profesor o sea en pocas palabras es la carta descriptiva que nos entregan o que nosotros hacemos de de lo que vamos a ver entonces eso es lo que está en los papeles tendríamos el sustentado es el que realmente se encuentra sostenido en los materiales instruccionales esto es lo que nosotros definimos o lo que damos por los libros los apuntes el software que usemos o la multimedia o sea es en sí lo que está el estudiante manipulando o está viendo número cuatro el examinado es el que se integra en los exámenes estatales de un sistema escolar o los exámenes que hace el profesor entonces aquí tendríamos que tendríamos exámenes estandarizados los exámenes por competencia los exámenes de desempeño aquí podemos pensar que los exámenes estandarizados que cada vez se están poniendo más más en boga como los que pone Ceneval los que pone este los sistemas estatales que están trabajando para eso o los que las escuelas o los departamentos de las escuelas empiezan a imponer de alguna manera entonces este sería lo que estos exámenes determinan sería lo que es el currículum examinado iríamos entonces en el siguiente que es el currículum que está enseñado o sea lo que se enseña en sí es lo que es la realidad lo que se está enseñando en sí lo que es operacionalizado por el profesor hacia los estudiantes se considera que existe una enorme variabilidad entre lo que se enseña independientemente de la de la aparente uniformidad de los currículums podemos pensar que porque la SEP o la universidad o el departamento de nuestra unidad académica determina lo que se debe de enseñar daría la impresión de que los currículums son uniformes o digamos las carreras que están homologadas pero lo que se sabe en la realidad es la variabilidad tan grande que existe entonces lo que se enseña no siempre refleja normalmente lo que se supone que se debe de hacer el aprendido pues es el verdadero esto es realmente lo que los estudiantes aprenden y es el más importante de todos no lo podemos dejar de considerar y los dos tipos de currículum que les comentaba que no son explícitos en este caso hablaríamos del oculto es el currículum que no está intencionado es lo que los estudiantes aprenden del clima y la cultura de la escuela aquí a veces hay una idea equivocada en el sentido de que se piensa que el currículum oculto es lo que el profesor enseña a sabiendas de que no es lo que se supone que debe de enseñar entonces como dando la impresión de que el profesor esconde lo que realmente enseña la realidad es que no es así o sea desde el punto de vista de Peter McLaren por ejemplo realmente lo que el estudiante aprende de manera no explícita de manera no intencionada por la escuela a través del clima de la cultura en la escuela es lo que es el currículum oculto así un estudiante aprende sobre el uso del tiempo tiene que ver como el estudiante percibe los apoyos y a los programas y actividades las políticas y las prácticas disciplinarias todo este tipo de cosas le van diciendo le van enseñando al estudiante un currículum que se llama oculto así sería ilógico pensar que si en el discurso se dice que se va a tener una formación integral del estudiante pero dentro de las actividades que se planteen no existe por ejemplo tiempo suficiente para actividades culturales o actividades deportivas no se les da unas horas mínimas entonces lo que se está enseñando es que eso no es importante cuando en el discurso podemos decir lo contrario entonces este tipo de cosas de situaciones es lo que generan este currículum oculto finalmente el currículum excluido es muy importante porque es lo que se dejó fuera ya sea intencionalmente o no hay quienes le llaman el currículum nulo y se dice que es muy poderoso por la virtud de su ausencia este es muy importante porque es donde están se dan los grandes sesgos culturales o de información o de formación así podemos pensar es como la frase que dice que la historia la escriben los vencedores la escriben obviamente con un sesgo a favor del vencedor está dejando fuera visiones culturas maneras de de entender la vida del vencido digamos en este caso entonces ahí lo que estamos enseñando lo que se está diciendo lo que se está reafirmando es lo deseado y se está excluyendo elementos importantes para una mejor comprensión de los eventos o de las situaciones bien y que tiene que ver aquí entonces la calidad del currículum evidentemente es muy importante pero como se relaciona que determina en este caso un currículum de calidad entonces tendríamos que empezar diciendo que esta pregunta no se puede responder de una manera empírica ¿por qué? porque el currículum tiene un fuerte una fuerte carga valoral lo que quiere decir es que va a depender quien lo dice quien lo puso para que tenga un valor tiene elementos axiológicos muy importantes no es lo mismo como va a ver el currículum una desde una posición religiosa o desde una posición laica lo bueno lo malo de ese currículum va a ser valorado desde estos puntos de referencia entonces no puede ser como se dice no se puede determinar de una manera empírica pero entonces ¿qué determina un currículum de calidad? entonces si dejamos la dimensión axiológica del currículum por un lado y con base en la investigación educativa si podemos dar algunos lineamientos para el desarrollo de un currículum de calidad entonces ¿qué nos dice la investigación educativa alrededor del desarrollo del currículum? bueno entonces con base en la investigación para el desarrollo de un currículum de calidad es importante seguir algunos criterios por ejemplo es preferible mayor profundidad que cobertura en los contenidos esto quiere decir siempre hay un compromiso por las cuestiones de tiempo siempre hay un compromiso entre qué tanto contenido se debe de cubrir y qué profundidad debe de tener entonces la investigación educativa nos dice que es preferible mayor profundidad evidentemente en los temas medulares los importantes que tratar de abarcar demasiado de una manera superficial otra parte del currículum importante que es importante promover es promover estrategias de aprendizaje variadas que tengan que ver con la resolución de problemas esto ayuda a que el estudiante empiece a desarrollar habilidades de análisis y de resolución otro criterio otro alineamiento sería integrar habilidades esenciales y conocimientos académicos qué quiere decir que tenemos que no sólo desarrollar competencias habilidades operativas no se trata nada más de capacitar para el trabajo hay que también formar hay que capacitar para la profesión y no es suficiente saber hacer las cosas hay que también integrarlos de manera de que se sepa el por qué ocurren o por qué se deben de hacer algo que puede resultar obvio pero que a veces no lo es tanto es un currículum que trate de responder a las diferencias individuales de los estudiantes o sea tener variedad de actividades variedad de opciones de trabajo que se acomoden a las diferencias individuales de los estudiantes algo que tiene que ver es cómo un currículum de calidad requiere o debe de promover una visión de conjunto de los cursos que están a su alrededor en lugar de cursos sueltos o sea que hay una visión de conjunto de la serie de cursos que conforman un diplomado una maestría una licenciatura o sea esa visión de conjunto tiene que tener coherencia en lugar de que puedan ser cursos aislados independientes que no tengan necesariamente una relación entre sí hay que hacer un énfasis en la aplicación de conocimiento o sea el conocimiento etéreo donde el estudiante no es capaz de verle la función o la utilidad demerita mucho en la calidad del currículum hay un concepto que es la de currículums integrados o interdisciplinarios en donde la recomendación de los autores es que se haga de manera selectiva o sea que quiere decir el poder organizar cursos integrados o sea que puedan incluir varias disciplinas o varias varias áreas del conocimiento no es fácil hacer es algo que está en proceso de construcción y en el digamos cuando hay la intención o el esfuerzo de hacerlo a pesar de todo puede haber problemas entonces la recomendación de algunos autores es que sea de manera selectiva algunos cursos son más apropiados para estos para este currículum integrado que otros otro es enfocarnos en el logro de metas esenciales pero además no muchas metas no es posible que en el curso normal de 16 semanas que pueda durar un semestre o 12 o 13 que dure un cuatrimestre no es posible que se puedan cubrir demasiadas metas esenciales metas de aprendizaje entonces se tiene que hacer una selección se tiene que encontrar el compromiso adecuado el balance adecuado entre los contenidos y las metas entonces habría que hacer ese enfoque en el logro de metas y por último mantener un énfasis en el currículum aprendido entonces ¿qué es lo que queremos que aprendan? aquí esta recomendación tiene que ver con estar centrados en el aprendizaje todos de alguna manera deberían de estar centrados en el aprendizaje pero digamos esta recomendación hace un énfasis particular en ello bien ya vimos la parte del currículum ahora que es el diseño educativo bueno habría que definir que existen diferencias conceptuales entre el término de instrucción y de educación hay una asociación en donde la instrucción está muy relacionada con la capacitación mientras que la educación está más relacionada con lo que es formación integral entendiendo la educación en el mejor de sus sentidos debido entonces a la una connotación instrumental que se tiene en Iberoamérica del término instruccional la mayoría de los autores que trabajan en educación prefieren el concepto de diseño educativo digamos que a nuestro contexto y nuestra cultura es más adecuado manejarlo como diseño educativo que como diseño instruccional en este curso por lo tanto utilizaremos el concepto de diseño educativo como equivalente al concepto sajón de diseño instruccional o sea habría que resaltar que los sajones como tal entienden el diseño instruccional como un diseño educativo no lo ven o no tiene una connotación tan instrumental como lo tiene para nosotros entonces ¿qué es el diseño educativo? bueno pues una teoría de diseño educativo lo que es es una guía explícita sobre la mejor forma la mejor forma de ayudar a que la gente aprenda y se desarrolle entonces son guías explícitas o sea no quedan en el aire quedan en blanco y negro como se le hace para ayudar a las personas a que aprendan y se desarrollen ahora ¿qué tipos de conocimiento y desarrollo? pues pueden ser varios pues pueden ser cognitivos emocionales físicos y espirituales entonces hay una diferencia entonces una diferencia clara entre lo que es currículum y diseño educativo bien ahora ¿cómo los integramos? bueno si integramos estos dos conceptos podríamos decir que la parte de currículum tiene que ver con el qué o sea qué vamos a enseñar qué queremos lograr mientras que el diseño educativo tiene que ver con el cómo cómo vamos a lograr lo que queremos ¿no? sin olvidar aquí que tenemos los lineamientos para un currículum de calidad o sea que nos ayudan a llevar ese qué al cómo evidentemente todo esto que queremos hacer lo queremos hacer produciendo aprendizajes significativos ahí es donde entran las dos aproximaciones que vamos a usar en este curso vamos a ver cómo la parte de diseño integrado de cursos que plantea D-Fink está dentro de lo que es el currículum o sea lineamientos de D-Fink del diseño integrado de cursos nos ayudan a definir el qué mientras que las dimensiones del aprendizaje de Marsano nos van a definir y ayudar a definir el cómo entonces la intención en este curso es entrar al qué basado en lo que dice D-Fink y al cómo con base en la propuesta de las dimensiones del aprendizaje ahora ojo D-Fink lo que vamos a ver D-Fink no es el diseño curricular es una parte que incluye definir las metas más importantes del currículum no vamos a hacer diseño curricular vamos a hacer diseño educativo pero la propuesta de D-Fink nos va a ayudar a definir cómo vamos a hacer ese diseño educativo no podemos hacer un diseño educativo si no sabemos qué queremos por eso es importante tener al menos un qué queremos ¿de acuerdo? bien pues muchas gracias y disfrutemos el curso de D-Fink